En San Arate, el Progreso, familiares de Arnoldo Álvarez Marroquín, de 35 años, se encuentran consternados tras recibir el cadáver de su hermano, que según ellos, falleció en un hecho de violencia en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Nueva Jersey. El cadáver llegó a la comunidad de Lamatío, en el municipio de San Arate, departamento del Progreso, donde son velados sus restos. Una de las hermanas expresa que era el apoyo para sus padres desde hace 15 años, que viajó en busca de un futuro mejor. Pues nos encontramos muy tristes por lo que a él le pasó. No nos esperábamos de esto en ningún momento. Porque él se sentía contento porque dijo que iba a venir ahora en agosto, pero ya no llegó vivo. Cuéntanos, ¿cuántos años tenía él de estar allá y cuándo era para la familia? Pues tenía 15 años de estar allá. Él se fue para mejorar, dijo él que se iba. Y él ayudaba mucho a mi mamá y a mi papá. ¿Cuántos hermanos eran? Éramos cuatro con él. ¿Se sentirá mucho en la familia su ausencia? Claro que sí se va a sentir mucho su ausencia. Pero nosotros siempre lo vamos a recordar. ¿Qué saben ustedes de lo que pasó allá? Pues últimamente no sabemos bien porque dicen que fue un asalto, pero hasta ahí no más, no sabemos más. ¿El nombre completo de él? Arnoldo Álvaro Marroquín. ¿Han recibido apoyo de las autoridades del país? Sí. ¿Apoyaron el tralado del cadáver de Estados Unidos? Sí, nos apoyaron. Sí, nos apoyaron.